Lutz Ameriton Christian Center en conexión con los Kids Church está a presentar el 10 aniversario de la Campaña de Mucha 2064 Jesus is my King Jesus my King Lo va a hacer una celebración de fiesta Líder a preparar mucho en el comienzo de 3,5 y 8 años para usar el talento con el hijo de un anón y presentar el saque de un solo anoche Bien presenciarnos mucho en el danza, drama, alabanza, pop and cast, mímica y siluete humano Y hope más, Anto Turezaki, den Cas de Cultura Dienan, 7 y 8 de novembro Comenzando para 7 de noche y lo terminar nuevo de noche Entrada, únicamente 10 florimba persona Para reservar bucarte Llama a OMS 736-273 Y si resta, lo tengo obtenible en la puerta Jesus is my King Presentar para G.S.C.C. Kids Church Novembro 7 y 8, den Cas de Cultura Just bendicionar en ter arroba Collector ¡Gracias! ¡Gracias!